El proceso de producción de la varilla se inicia en la acería, en el horno fusión se derrite una carga metálica para dar lugar al acero líquido, el cual recibe tratamiento metalúrgico en el horno, para posteriormente pasar a la máquina de colado continua donde se conforman las palanquillas, las cuales se envían a laminación, donde se calientan a una temperatura óptima para este proceso. La primera fase se realiza en el tren devastador, donde la palanquilla disminuye rápidamente su sección a una barra, que a su vez entra al tren acabador, donde se le da forma definitiva a la varilla. Cuando el material ha pasado por el proceso de enfriamiento, donde le confieren las propiedades mecánicas, se forma el rollo, el cual pasa por una compactadora y una báscula, se deja reposando el producto para que baje más su temperatura y después se mete en máquinas enderezadoras, donde se le da la longitud y el doble requerido para entregarlo al cliente. Ahí se colocan los amarres, la forma del atado y se le da la dimensión. En los diámetros grandes el proceso es diferente, ya que al salir del molino dicha varilla sigue en la línea y pasa a una cama de enfriamiento, donde se produce de forma recta para diámetros de 1 a 1,5 pulgadas. La palanquilla que se produce en la acería es examinada para asegurar sus propiedades de forma, dimensiones, calidad interna y superficial. Además, se realiza un análisis químico en espectrómetros de emisión en el que se determinan los niveles de carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre, cobre, entre otros. Esto se realiza desde el acero líquido hasta la colada continua. Las normas que se manejan en México son la NMX C407 y la ASTM A615. Se prueba su calidad, resistencia y ductilidad en los laboratorios certificados por la A2LA a nivel internacional. La varilla nunca se debe colocar directamente en el piso, sino sobre polines de madera o PTR para mantenerla en buen estado. El óxido en el material no altera sus propiedades mecánicas ni la adherencia con el concreto. Se ofrece una extensa gama de calibres desde 5.16 hasta 1.5 pulgadas. La varilla ofrece solidez estructural en las construcciones y se puede utilizar en vigas, traves, castillos, elementos prefabricados, postes de concreto, viguetas, estribos y tubería de concreto. Ahora, conoces un poco más acerca del proceso de producción de la varilla. ¡Que tengas un excelente día! ¡Suscríbete al canal! Gracias.